Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dirigió, se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria a Dios, al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras, las obras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú conoces nuestras necesidades más profundas y apremiantes. Por ello, te pedimos que nos permitas que estas situaciones que siguen, para que siempre, siempre esté dispuesto a ayudar a los hermanos que toquen a nuestra puerta. Que alimentado con el don de la palabra, podamos abrir nuestro corazón y nuestras manos a los demás, para llevar el mensaje de salvación que alimente y conforta a todos. Dios, ayúdanos a confiar en Dios, que trae la sanación y la salvación. Amén. Si algo tienen las lecturas de este tiempo, es que a través de ellas lograremos percibir toda la ternura del Padre a través de su Hijo Jesús. Jesús, eso es lo que vamos a percibir durante estos días de Adviento. Y más lo vamos a percibir cuando hemos hecho el camino de Adviento. Más lo vamos a percibir en el momento de la Navidad, cuando hemos hecho bien el camino del Adviento. Desde el monte, Jesús no sólo ve y siente compasión de los tuyidos, de los ciegos, de los lisiados, de los sordomudos o muchos otros. Jesús siente compasión hasta el punto de darles de comer. Y fíjense ustedes que la compasión del Señor no es solamente ya lo curé, ya lo atendí. Y el Señor se da cuenta que después de curarlos, después de darles una palabra de aliento, después de darles un bonito sermón, una bonita enseñanza, pues el Señor quiere darles más. Y ese más viene ahora no solamente desde su generosidad. ¿Qué quiere enseñar el Señor? Señor, pues mire, yo no quiero ser el único que sienta compasión por todos. Quiero que ustedes también sientan esa misma compasión por ellos. Y por eso permite, porque lo hubiera podido haber hecho el Señor, ¿verdad? De la nada, si en el Antiguo Testamento escuchamos cómo del cielo llovía el pan para darles de comer a la gente que estaba saliendo de la esclavitud. No lo hubiera podido haber hecho el Señor en ese momento. Pues el Señor quiere es que la compasión también salga, de quienes están ahí, de sus discípulos. Y dice, ¿cuántos panes tienen? Y dice el Señor, dicen los discípulos, algunos siete panes y algunos peces. Y que dice el Señor, tráiganlos. Los trajo, dio la bendición y todo el mundo comió. Sobraron siete canastos. ¿Y qué nos enseña el Señor en este Evangelio? Pues la compasión tiene que también nacer desde nuestro corazón. Mire lo que nos dice tan hermosa la primera lectura. En aquel día preparará el Señor del Universo para todos los pueblos. En este monte un festín de manjares suculentos. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese banquete que se dieron la multitud tres días detrás del Señor, pues ese es el anticipo a lo que vamos a vivir en el Reino de los Cielos. Y este tiempo del viento, el año litúrgico, todo el año litúrgico, pero ese tiempo del viento propicio para eso. A lo mejor me van a escuchar y vamos a escuchar en los sacerdotes la insistencia, prepárense. Vivamos el Adviento para saber vivir una buena y bonita Navidad. ¿Cuántas Navidades se celebran en borracheras, en pleitos? Y ya para el próximo año no hay Navidad en familia, por el pleito que hubo el del año anterior. Y culpa, ¿culpa de qué? De no vivir un Adviento. Ah, no, de solamente ver la Navidad como una ocasión para el bonche, para la parranda. Y no para recibir al Dios con nosotros. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, miren ustedes la compasión que sintió el Señor sobre cada uno de los que le seguían. A muchos ya los había curado, ya los había sanado. Y miren ustedes cómo muchos son llevados. Bueno, ¿a quiénes voy a llevar yo al Señor? Señor, ¿a quiénes voy a llevar yo en este tiempo de Adviento? ¿A quiénes voy a llevar yo a la Iglesia? ¿A quién o a quiénes le voy a llevar yo la misa aquí en nuestro canal en YouTube? Pues esa es la misión. Y eso es lo que muchos están haciendo, que ya creen en el Señor, llevémosle. Vamos a llevarle al Señor. Y miren ustedes cómo el Señor pudo complacer a todos los que estaban ahí. Nadie se quedó sin nada. Algo recibió cada uno. ¿Qué esperamos recibir nosotros? ¿O estamos dudosos de que puede ser que no recibamos nada? Que el Señor nos ayude y podamos tener, como nos lo dice la oración, nuestro corazón abierto, nuestras manos abiertas primero a la compasión del otro. No solamente las manos abiertas para recibir, el corazón abierto para recibir, las manos y el corazón abiertos para dar, como lo hicieron los discípulos. Tome, Señor, encárguese usted de distribuir, de repartir. Y eso es lo que a Dios le encanta, le gusta. Que usted sea el primero, que usted y yo seamos los primeros en ser compasivos. Y con nuestra compasión, la del Señor, será más grande que la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.